Talismanes Del ritmo y el amor Solo te llamo Para ver tu que tal Ya van muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil, no Me lo dices a mí Que paso las noches Sin que pueda dormir Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Cuanto te extraño Yo por mi parte Estoy convencido Mil veces mejor sí Cuando estaba contigo Oh, no valgo nada Si tú no estás Me parece absurdo Pero me cuesta respirar Oh, no valgo nada Y te pienso Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Si tú supieras Cuanto te extraño Si tú supieras Cuanto te extraño Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Cuanto te extraño Y te pienso Y te extraño Y te extraño Gracias por ver el video.